Un millón de nostalgia se hacen su vida pasar El puñal puede ser mortal, solo las veredas dan la pauta Los minutos se desarman en busca de este diablo Siempre pasan esos fuegos, las esquinas, las sombras Se retorcen pasajeros de este viaje inmoral Por los pasillos de la capital, detello del alma Surge el bandoneón, luces de neón Cubren la tormenta, cae, solo aumenta su soledad Anda el caminante, compañero del viento Del aliento, del manto, callejero su canto Agudo olfato dentro de la tempestad Marchitando va el silbido constante, machacante realidad Un errante más y volver jamás Perdido en un callejón, siempre audaz Dominando los temblores, va enfrentando sus temores Pichando sus pasiones, olvidando los errores Atento a las pulsaciones que se alejan por el rumbo Malherido, burbu, yo en el fondo de su corazón No va a terminar, es tanto el vapor que ya no se puede respirar Cada cosa en su lugar, cada carta es una muerte Cada vez demuestra cuál es su suerte Invierte cuánta piña cuesta en un cielo celeste Sin duda que no cunda el pánico, el tiempo no existe Emblema derrumbado por las herramientas del Estado Hegemonía, ya está todo armado, el tinglado Y cuántos platos rotos se pagan realmente por el veto al otro De buena foto, pero el polvo dura poco, se hace eterno El canto del gorrión que sonrió, que lo supo y lo gozó A vos, quien te robó, víctimas del día a día Se avecinan por la vía, nunca más en mis pesares Existe más lugares y otros mares Que la bola no se disminuye, nunca más en mis pesares Emblema de nuestronegado ¡Es todoоровado! Andando la milón Siempre es igual Otro animal En silencio Y apagó con la baldosa Según el otro comienzo Andando la milón Siempre es igual Siempre es igual Siempre es igual Andando la milón Siempre es igual Siempre es igual Siempre es igual Hace mi caso Cantándole a milón En la esquina Yo Yeah My rap's a bust ruthless Like ads of blood shooting At a sea walking Crip upon an average Drugs moving Drug wars won't stop The act of thug nuisance Like countries won't stop Banging for gas to pump fluid But fuck the politics Ironically this is for my homie With all your money He gained from dabs I love doing He cops a pound of hash And butt soothing And spends nights creeping With his dog pound Or that's corrupt snooping He boss never shook He got a mean right swing For dog if he crook He regulates So if they war and cheat He'll exterminate dog With the hook Rest in peace Rest like how a friend Should be Unlike a converse And got me stressing B But best believe It's not you Yes it's me But trust I make music Just a refugee I voice your thoughts To the death of me You see that the system Just a death machine Bred to keep men With no bread To keep depressed of green And intellectually suppress The young heads they teach Teach like class in session If you don't pass the lesson You lessen chance Of selection for the equity You see that Sir I respect you Please know that I grind So you can ball Without someone a refugee I'd never let you be a refugee I'm back on my grind Too much shit attached to the mind It's like I'm being pulled Back to that factory line I couldn't stay awake And all you rappers We just laid a waste It's October in a major way Stay awake I'm back on my grind Too much shit stacked on the mind These late ever thoughts Baffle the mind Trying to make the day Just for those intoxicated And non-sober lives It's the return of the October grind I was nearly lost Just the repercussions Of a dearly cause Midlife type of a crisis I was severely gone My daily funk Redefine me as a lazy pump Cranium Mindless like the rabies On a mangy mutt Just the warm up D-rev Root brothers like the warners Here to warn you When the season's after warmest Documenting the torment Omni level of força Top all levels of caution My moxie's ever important Yo I was slacking But he kept pushing Now I'm rapping Like it's the first time I tried to get pussy I'm just a boy in this beast Skipping immunization Avoiding disease While I'm killing these simulations Of deployment of beats Look in the void And wonder is this all Block out all the noise Except the voices From a distant star Y'all pushing more agendas Trying to moderate the system They got nerfed to say You contemplate existence That's just some funny shit These bitches spew out Loose chains Like they're pussy But inserted With a money clip I can't escape the job I'm great at lesser caves And on the way back My mental state Dependent on the mayhem I'm back on my grind Too much shit Attached on the mind It's like I'm being pulled back To that factory line I couldn't stay awake And all you rappers We just laid a waste It's October And it made your way Stay awake I'm back on my grind Too much shit Stacked on the mind These late hour thoughts Baffle the mind Trying to make the day Just for those intoxicated And non-sober lives It's the return Of the October grind We all don't win We don't win The autumn wind The autumn wind The autumn wind The autumn wind 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 Is a pirate Gracias por ver el video. Afiladas pesadillas eléctricas, lamen huellas engrandecidas, rebosantes los hicos erizados, se desdenta de rabia la cavidad agusanada, excitante fue su muerte. ¡Gracias por ver el video! Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. ¡Gracias! 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 ¡Suena el pitazo! Maradona. Maradona. ¡Buen Sebastián Verón! ¡Redondo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Simeone! ¡Busca su delantero! ¡La mete por ahí! ¡Qué buena salida! Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Redondo. Buena carrera por el costado izquierdo. Salió del terror de juego. Simeone. Maradona. Se viene el gol, señor. ¡Le pegó directo! Fue un buen esfuerzo, pero no bastó. Al final, un buen remate. Si hubiera notado, estaríamos hablando de una cosa de loco. ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Un pase fuerte hacia adelante! Y acá viene el pase largo al espacio. No pudo de veras meterla en esa. La idea no era nada mala, señor Martinoli. Pase infiltrado cerca del área. Al final de cuentas, quedó corto. Maradona. Sigue el ataque profundo del campo. ¡A lo bueno! Se están cayendo todos. Esa pelota se fue desviada. Pelota a la derecha. Se emplea a fondo en el costado. ¡Gran oportunidad! ¡Auto gol! ¡Gol! ¡No puede ser! ¡Gol en contra! ¡Hay que liquidarlo! Este muchacho se nos volvió loco, señor Martinoli. Hay que tener calidad para meterte gol en la propia portería. ¡Gol! 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 Confusión y poca fortuna para él. Es algo que no esperas en un partido como este, pero la realidad es que no importa la forma, siempre será bien recibido. ¡Esta fue buena! No muy distinto al intento anterior. Ha estado generando muchas oportunidades de gol, lo que presagia sin lugar a dudas, pero es algo bueno, es algo bueno, es algo bueno, es algo bueno. Sale como bólido por el lado izquierdo. ¡Se la sacó, Rival! ¡Esto es un placer absoluto! la bola de la derecha. ¡Gol! 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 Muestra pierna, pero al final, nada de éxito. ¡Gol! 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 Se las tiene Perón. Redondo. 15 minutos para que termine la primera mitad. Y Patis Tuta. ¡Qué anotación! ¡Un gran gol! Pensados o no, estos tipos de portería son siempre una pesadilla. Está claro que el portero de Capón, su defensa estaba enfrente de él. Sin lugar a dudas tardó en reaccionar. El gol, eso sí, no se lo quita nadie. Se reinicia el encuentro con la misma cantidad de alegrías para cada equipo. Sabíamos que podían empatar en cualquier momento y aquí no lo demostraron. Tiene mucho espacio por delante. ¡Postón con esta que puede ser gol! No, no va a llegar esa bola. Le pegan hacia el centro. ¡Simeone! ¡Maradona! ¡Redondo! ¡Simeone! ¡Maradona! ¡Maradona! ¡Batis Tuta! ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡Maradona! ¡Y ahí va una pelota larga! ¡Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada! ¡Y ahora tiene Rooney! ¡Gerard! ¡Pica el esférico! ¡Cortó el balón! ¡Termina la primera mitad! ¡Nos vamos al menos tiempo! Quizá el marcador haga creer a quienes no han visto el partido que ha sido un encuentro con pocas emociones. Pero la verdad es que esa declaración no podría estar más lejos de la realidad. Hasta ahora hemos sido testigos de un gran partido. El resultado va uno a uno. Y justo cuando terminó ya estamos en marcha. ¡Maradona! ¡Busca colar! ¡Batis Tuta! ¡Así se juega señores! ¡Un señor gol! ¡Busca colar! ¡Recupera la ventaja! Un error detrás de otro. Totalmente innecesario. En que carapol ha estado pechando. ¡Busca colar! 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 pero muy, muy limpia Redondo Simeone Quiraz Rooney la juega hacia la derecha ninguno de los dos equipos conserva el badón Simeone la patea hacia adelante Batistuta intenta filtrar la pasa enorme cabezazo le faltó precisión para definir buen movimiento se anticipó al centro del balón y se posicionó perfectamente puede hacer el cambio ahora que se han definido las acciones está claro que buscan añadir creatividad para sumarle chispa al planteamiento del equipo todo G se han aceptado La juega hacia el extremo. Ya despejaron el peligro. Gascoy intenta filtrar. La tiene y se abre un espacio. ¡Qué cabezazo bestial! Tiene un largo trazo hacia adelante. Ahí está imponiendo su físico en la posición del balón. La pasa en pro. ¡Qué imponente técnica de golpeo! ¡Qué buena! Increíble cómo llegó a sacarla. Ese era un gol inminente. Cambiazo. Agüero. ¡Gerard! Jugaron un poco retrasados. Y juegan hacia adelante. ¡Gerard! Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? ¡Se viene el gol, señoras y señores! ¡Le pega portería! ¡Gerard! ¡Gerard! ¡Se come la tajada y bueno! La verdad es que el intento valió la pena. Y ahí va una pelota larga. Cambiazo. ¡Más Cherano! ¡Más hacia el extremo izquierdo! ¡Esta es la oportunidad para Güero! ¡Pelota al cuento! ¡Qué bien la vio! ¡Qué buena barrida! ¡En una zona muy peligrosa! ¡Pero metió la pierna! ¡Qué descuido tan grosero! ¡Puede costarles el partido! ¡Gerard! ¡Se prepara para recibir la pelota! ¡Puede haber una chance! ¡Ashley Cole! ¡La patea hacia adelante! ¡Gascoy! ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡La ha recuperado! ¡Maradona! ¡Maradona! ¡De vuelta al medio! ¡Maradona! ¡Le pega desde ahí! ¡No hombre! ¿Y eso qué fue? ¡No hombre! 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 Últimos detalles y está por ocurrir un cambio. El entrenador no encontró las soluciones con la primera modificación y es por eso que decidió meter y hacer cambios más radicales. Classic Argentina. Solo tiene que dormir el balón para conseguir el partido. Un pase fuerte hacia adelante. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. Simeone. Maradona. ¡Qué ganas como de piernas! Ascherano. Busca colarla. La pasa por ahí. Avanzada a la derecha. Eso pareció fuerte y el árbitro la ha conseguido. Sin sorpresas es una tarjeta para ella. ¡Aquí va! ¡Impactó el balón! ¡Ahí es, para el ronquero! Se lo puso fácil al portero. Un buen intento, pero dirigido justo hacia donde estaba el guardameta. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Hicieron una jugada en corto, se tropieza y va para adelante. ¡Esto se acabó! ¡El árbol lo siente perfecto! Al menos había arrasado la toalla, pero los dos demostró que es un equipo solidario. Todos trabajaron para todos y sin descanso hasta lograr la victoria. Una recuperación impresionante, una gran victoria, doctor García, es la verdad. Han sacado ventaja de cierta complacencia para reaccionar tan bien como lo hicieron. Pero si te ofrecen una oportunidad, parece entonces que debes estar listo para lanzarte. El equipo no estaba. Ha sido un partido extraordinario esta tarde. Nosotros nos despedimos a nombre del señor García y un servidor Martinoli. ¡Nos vemos en la próxima! Luis García ha sido un honor, doctor. Señor Martinoli, un placer, un gusto como siempre. Respregado de un sucio hocico, se revuelca mutilado el cuerpo irradiante, aguijoneado de una forma bestial. Hocicos empapados, de esfuerzos mal comidos. Hocicos que sangran, oleadas de sueños helados. Hocicos que sangran, oleadas de mi misión. Mueve el camino a todos los ciegos. Hoc kes mushrooms en especial. Hoc tuvimos招IR la victoria. Hocicos que sangran, oleadas de belleza. Hockamios que sangran, oleadas de mar Crucificado por la deshonra, ambiciona una corona para su descarnado triunfo. Junto a su lendadura, cayeron miserables epidemias. Entre dientes balbució, ña, 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 moriremos. ¡Gracias! Canino, diente de cromo, moriremos. 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?